Fui campeón nacional en 19 oportunidades consecutivas. Fui a dos olimpiadas, una Japón y la otra fue México. Logré un tercer puesto en un campeonato mundial, pero nunca logré un primero. Tuve que llegar a viejo para lograr ser campeón mundial de salto alto. Hoy en día, como está la situación mundial, lo que tenemos que hacer todas las personas que tenemos la capacidad de poder ayudar a la gente, justamente hacer eso, ayudar. Les digo a todas las personas, sean de mi edad, sean menores, mucho menores, tenemos que vacunarnos y tenemos que tener fe. Espérate un poquito, va a venir. Pero hay que tener paciencia porque con la paciencia vamos a lograr juntarnos más adelante. colaborar con todo esto para que llegue el momento en que todos digamos, bueno, al fin, al fin ya estamos bien. Soy Roberto Bugataz, el abuelo Pacho. Yo también pongo el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.